Es un placer poder compartir una hermosa tarde de otoño con un espectáculo que refleja lo que es la cultura de nuestra zona, que integra dos provincias como Entre Ríos y Santa Fe. Quiero agradecerle especialmente al gobernador Miguel Lifshitz, con quien hace tiempo habíamos conversado la posibilidad de traer este espectáculo que pone en relieve lo que es nuestra cultura auténticamente popular. Un espectáculo que lo disfruta toda la familia, que podemos hacerlo cuando nos integramos culturalmente dos provincias hermanas y teniendo una representatividad en este caso de la filarmónica de Santa Fe y de los palmeras, que representan primero lo que es la filarmónica, junto con nuestra sinfónica Entre Ríos que cumple 70 años, lo que se hace a nivel provincia por la cultura. Y los palmeras que es una expresión popular de nuestra música que es reconocida en toda Latinoamérica. Donde uno va está su música, nos sentimos orgullosos en nuestra música litoraleña y para disfrutarlo con toda la familia hoy aquí en Plaza Mansilla queremos darle a nuestra Casa de Gobierno, que es un edificio histórico de 1885, que tenga el valor que se merece para todo tipo de expresiones. Por eso hemos remodelado todo lo que es la plaza y ahora iniciamos el proceso de licitación para la puesta en valor del frente de la Casa de Gobierno, de poder, conservando toda la estructura arquitectónica y patrimonial, tener este edificio histórico que es patrimonio, reitero, de todos los centrarrianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!